Jaime Lozano se ha ganado rápidamente el cariño del aficionado mexicano, así como también de cada uno de los jugadores que de la mano de este gran entrenador consiguieron la copa de oro para la selección mexicana. Y es que a base de esfuerzo, con humildad, amor a la playera y sobre todo un gran trabajo por detrás de lo hecho allá en los Estados Unidos, Lozano ha provocado que aquellos que lo querían fuera del tricolor ahora lo respeten y lo quieran, vaya, incluso piden que se mantenga en su cargo como entrenador. Todos, excepto, eso sí, algunos personajes los cuales estarían haciendo tranzas dentro de la federación, estarían metiendo mano en las decisiones y harían de todo hasta lo imposible para que el Jimmy Lozano no se mantenga en su puesto. ¿Y saben por qué razón? Por envidias. Y porque hay gente que no quiere que a la selección mexicana le vaya bien. Así que no te despegues de tu pantalla que hoy te cuento cómo algunos directivos del fútbol mexicano estarían yéndose con todo ante el fanatismo del aficionado mexicano, ante el buen fútbol, y estarían truncando también la continuidad de un gran entrenador como lo es Jaime Lozano, para así traer a uno de sus entrenadores que sabemos como siempre son extranjeros. Mi nombre es Benjamín Hernández, sean todos bienvenidos a Pitazo Inicial. Amigos de Pitazo Inicial, gracias por continuar conmigo en un video nuevo. Antes de arrancar con la información, te pido de favor que te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones y nos ayudes a compartir con absolutamente todos tus amigos para que se mantengan totalmente informados sobre la actualidad de la selección mexicana y por supuesto también la actualidad del fútbol mexicano. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con un video nuevo. Yo no quiero que esto suene a campaña política, no me han pagado absolutamente un peso para hacer este comentario, pero creo que es justo y necesario decirlo y alzar la voz. Hoy el Jimmy Lozano se ha ganado la continuidad en su cargo como entrenador, gracias a las buenas actuaciones en la Copa de Oro. Y entiendo, para muchos los rivales en la Copa de Oro no son de gran nivel, pero seamos realistas. Esta selección, y reitero una vez más, no es una selección que haya armado el Jimmy Lozano. Es una convocatoria que dejó Diego Coca y con la cual el Jimmy Lozano tuvo que comenzar a trabajar y acoplarse en un corto lapso de tiempo. En la federación están conscientes de que Jaime solo estaba palabrado para nada más la Copa de Oro y no más allá de ello. El mismo Jimmy lo sabe muy bien, su trabajo terminaba cuando la Copa de Oro terminase. Sin embargo, los seleccionados mexicanos ahora se dicen estar mucho más cómodos que nunca. El ambiente en vestidor es el mejor en años. Hay comunidad, hay buena convivencia y sobre todo se entienden perfectamente en la cancha. Ya lo dijo el mismo Edson Álvarez, textualmente lo dijo así. Estamos más cómodos con un técnico mexicano que con un técnico extranjero. Llámese Tata Martino, llámese Juan Carlos Osorio, llámese Diego Coca. Entonces, ¿por qué no anunciar de una vez por todas la continuidad del Jimmy Lozano? ¿Por qué no? Así es, amigos y amigas. Por las malditas trabas que están imponiendo ciertos grupos poderosos en el fútbol mexicano. Grupo Orleji. Se dice y se cuenta, este grupo estaría haciendo hasta lo imposible para sacar de una vez por todas a Jimmy Lozano, ya que Lozano no es un técnico colocado por ellos. Diego Coca sí lo era y ahora cobrarían venganza porque sacaron a su entrenador de la selección con apenas unos cortos meses al mando. Así que Grupo Orleji, que ustedes saben básicamente, o mejor dicho lo conocen, como Alejandro Irarragorri, personaje que ha estado muy involucrado en polémicas en el fútbol mexicano y hasta internacionalmente, ya que ahora cuenta con una tremenda demanda activa contra la empresa del ratón, misma que se le regresó y que ya habría perdido una tremenda demanda económica con la que debe ya 100 millones de dólares. Por lo que o vende al Santos Laguna o vende al Atlas. O en otro caso, se hace al mando del Tri, toma posesión de la federación y de ahí también saca a Palos Chescos. Irarragorri, que ha intentado en muchas ocasiones irse al mando de la Federación Mexicana de Fútbol, quiere llegar a ser el presidente, pero en cada una de ellas terminó fracasando por contar con solo una minoría de los directivos apoyándole, ganándole siempre en la carrera, la famosa empresa Televisa, misma que sería quien habría colocado al Jimmy Lozano y que ahora harían hasta lo imposible por defender su continuidad y alejar toda posibilidad de que Irarragorri traiga de nueva cuenta, ya se los he dicho, a un técnico extranjero, como suelen gustarle a este personaje, innombrable en el fútbol mexicano. Es una realidad que el Jimmy Lozano ha dado mucho por la selección mexicana, como jugador, como entrenador en los Juegos Olímpicos ganando medalla de bronce, por la continuidad de las fuerzas básicas, la continuidad de aquellos futbolistas que van más abajo de los famosos o las famosas vacas sagradas que no quieren dejar su puesto. Es cierto, Jaime Lozano tiene errores como lo tiene cualquier entrenador, ha dejado que Memo echó a Siga en la selección mexicana, pero también ha tenido aciertos, le da oportunidad a futbolistas jóvenes que no habían tenido oportunidad con los otros entrenadores, llámese Santi Jiménez. Santi Jiménez que no fue al Mundial de Qatar porque el Tata Martino consideró que tenía gol, eso sí, pero en muchos minutos. Ahora Santi Jiménez, el Chaco Jiménez también, le han respondido al famoso Tata Martino. Santi ahora cuenta con mucho gol en pocos minutos, lo contrario a lo que el Tata Martino dijo en su momento para relegarlo y dejarlo fuera en el Mundial de Qatar. Estamos frente a una selección mexicana que gusta, que gana, que consigue logros. Gracias a quién? A las decisiones de Jimmy Lozano, a la armonía que hay en el vestidor, al buen fútbol que están demostrando y que ahora sería creo lo ideal. Ojo, esta es mi opinión, ya cada uno de ustedes tendrá su opinión, su candidato también, pero en mi opinión le deben de dar la oportunidad a Jimmy Lozano de en estos cuatro o cinco amistosos que restan en el año que ya se anunciaron los rivales, Australia, unos que otros rivales también por ahí africanos, rivales de gran nivel que estuvieron en el Mundial de Qatar. Deben de darle la oportunidad de demostrar de qué es capaz Jimmy Lozano ante estos rivales, de qué es capaz la selección mexicana con este entrenador y con estos jugadores o la nueva convocatoria que ahora sí sea armada por Jimmy Lozano. Ojalá le den la oportunidad y si no, que le den la oportunidad a otro técnico mexicano y no vayan a buscar al extranjero, no busquen a los extranjeros de la Liga MX que le den la oportunidad a un mexicano. Si no llega Lozano, a mí me gustaría que llegue Nacho Ambriz, técnico con carácter, técnico que sabe armar vestidor, técnico que tiene el conocimiento necesario para aportarle a un México necesitado, de volver a demostrar que es el gigante de la CONCACAF. También de demostrar que quieren que la afición esté ahí y no sigan perdiendo más afición. En fin, amigos y amigas de Pitazo Inicial, como siempre los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones, nos ayuden a compartir con todos sus amigos y vengan, suscríbanse, inviten a sus amigos a que también se suscriban para que se mantengan informados de la actualidad de la selección mexicana y del fútbol mexicano. Mi nombre es Benjamín Hernández, recuerden comentar, compartir, dejen sus opiniones. Para ustedes, Jimmy Lozano debe de continuar al frente del tri. Para ustedes, la federación está buscando darle la espalda al aficionado mexicano si no le dan continuidad al Jimmy, déjenos sus opiniones y aquí les estaremos compartiendo las noticias más actuales de la selección mexicana. Mi nombre es Benjamín Hernández, los dejo con las siguientes recomendaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!